Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un enorme gusto para todos los miembros de AMAC, toda la mesa directiva, estar aquí hoy en la tercera conferencia de este webinario, Mamíferos de Norte a Sur. Mi nombre es Enrique Martínez Meyer y a nombre de toda la AMAC, de la Asociación Mexicana de Mastosología, les damos la bienvenida y agradecemos mucho la participación de ustedes como audiencia y en particular queremos agradecer a la doctora Winifred Frick, quien ha aceptado muy amablemente la invitación para impartir la conferencia del día de hoy. También queremos agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT por el apoyo financiero para la realización de este evento. Como ustedes saben, bueno, este webinario, esta serie de conferencias durante esta semana, pues la realizamos al igual que el año pasado debido a que no hemos podido tener nuestro Congreso Nacional de Mastosología de manera presencial, que se llevará a cabo en el 2022. Bueno, teniendo la oportunidad de la virtualidad, pues invitamos a científicos y científicas de muy alto nivel académico para que nos den conferencias y pues tengamos una visión también mucho más amplia sobre la mastosología más allá de la mastosología mexicana. Aquí presentes, les presento a los miembros de la mesa directiva, está el maestro en ciencias Alejandro González, que él es el secretario de AMAC, la maestra en ciencias Zaira González, que ella es la tesorera, y se encuentra también con nosotros la doctora Gabriela Monroy, que está encabezando la Comisión de Gestión y de Vinculación de la AMAC. Y todos nosotros, pues somos el comité organizador de este webinario, a quienes también les agradezco toda su participación. Ahora le paso la palabra a la doctora Gabriela Monroy para que nos haga una semblanza de la doctora Winifred Frick. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Enrique. Bueno, la doctora Winifred Frick es jefe científica en la VAT Conservation International y profesor investigador asociado en ecología y biología evolutiva en la Universidad de California, en Santa Cruz. La doctora Frick ha estudiado murciélagos por 20 años y ha trabajado alrededor de todo el mundo para estudiar y proteger las poblaciones de murciélagos. Como jefe científica en la VAT Conservation International, ella dirige investigaciones de alta prioridad y desarrollo de soluciones escalables para alcanzar resultados significativos en la conservación de los murciélagos. Su investigación se enfoca en estudios de campo empíricos de la mano con análisis cuantitativos para dirigir los datos a los vacíos de información que existen y de esta manera proponer acciones de conservación en murciélagos. Pueden conocer más de su trabajo en la página de VAT Conservation International www.vatcon.org y su presentación del día de hoy se titula Una misión para terminar las extinciones de murciélagos. Muchas gracias. Gracias a todos. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy particularmente muy agradecida a colegios por traducir el día de hoy. Y poder hablar inglés y no hacerlo sufocar con mi español. Todos pueden ver mi, la presentación en la página que les estoy compartiendo. Listo, bien. Es mi honor estar aquí con ustedes hablando hoy. Antes de que empiece a hablar de murciélagos alrededor del mundo y en México, quiero reconocer que hay una diversidad de investigadores de murciélagos en México. Y esto es un ejemplo muy pequeño de las personas que están trabajando en la conservación de murciélagos en México. Estas son personas de las cuales he tenido el placer de trabajar directamente. Verenico Zamora, Ana Ibarra, José Flores, Emma Gómez, Rodrigo Medellín y Jorge Hortela. Como todos sabemos de los mamíferos, los murciélagos, ellos son los únicos mamíferos que pueden volar. Y esa habilidad que tienen para volar les dan a ellos un tipo de superpoder. Lo que quiere decir que los murciélagos pueden, se pueden dispersar por todo el planeta. También pueden estar en todos los continentes, excepto en la Ártica. Y también pueden volar. Al volar les da una ruta para poderse expandir. Ellos cuentan, son como el 20 por ciento de toda la diversidad mamífera. Hay muchas diversidades de especies en la de murciélagos en todo el mundo. Y estamos tratando de descubrir especies cada año. En México hay 140 diferentes especies de murciélagos y México tiene esta hermosa reputación de ser un país mega diverso. Y eso es verdad cuando hablamos de murciélagos en comparación, en comparación con Estados Unidos y Canadá. Solamente hay 45 especies. Entonces México es una, tiene una riqueza y una diversidad de murciélagos increíble. Los murciélagos juegan un rol muy importante en todo el mundo. Si hablamos de la parte ecológica y ellos, 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 lo más importante es que hacen a nivel de agricultura es que comen muchos insectos y todo lo que proveen. Aquí en México, el doctor Rodrigo Medellín nos mostró la importancia de la conservación de los ecosistemas y también las las cuevas de los murciélagos. Este es un video de ese es el volcán, el volcán de los murciélagos. Esto me hace pensar de de cada individual, cada cada murciélago y cómo puede estar en su hábitat de la noche. Y este tipo de de economía y de valor que tiene en los rancheros, porque ellos utilizan una forma de comerse todos los insectos y le ayudan a 23 millones de rancheros en todo el mundo. En México y alrededor del mundo, pero particularmente en México, los murciélagos polinizan unas plantas que son muy valiosas. Aquí estamos viendo un cactus que están polinizando. Mi mi colega, la doctora Verónica Zamora, ella cuantifica la el valor de la polinización que tienen con respecto a la pitaya y en México central. Es más o menos como dos mil quinientos dólares por hectárea en la y el cuarenta por ciento de la cantidad de fruta, lo que lo cual respecta de representa un ingreso del cuarenta por ciento para los pitayeros. Obviamente ellos también polinizan los haga la planta de agaves, los cuales utilizan para tequila, que es algo muy importante en México. Finalmente, los murciélagos se dispersan en bosques tropicales. Ellos son muy importantes también porque esparcen las semillas. También en Centroamérica, en México han hecho un papel muy importante. Y por último, los murciélagos están, son reconocidos por tener superpoderes porque pueden volar. No solamente quiere decir que son altamente diversos, sino que para su tamaño, para un mamífero que tiene su tamaño, tienen un sistema inmune inmune inusual y estamos tratando de estudiarlos para entender cómo ese sistema inmune trabaja y cómo lo podemos usar para poderlos usar de beneficio a los humanos. Siempre trato de mostrar este ejemplo. Es un murciélago que es inmune a los escorpiones y pues es una habilidad increíble. Entonces voy a poner este otra página. Esta semana había un documental de la National Geographic, un artículo que salió de cómo, cómo hablaba de cómo los murciélagos son los reales, los superhéroes realmente reales y cómo contribuyen a la investigación de Rodrigo Medellín. Entonces sabemos que los murciélagos son muy importantes, pero también están amenazados. Entonces lo que hacemos en la conservación internacional es tratar de mitigar esas amenazas que tienen los murciélagos alrededor del mundo. Recientemente publicamos un documento que hablaba de cuáles eran las mayores amenazas alrededor del mundo para poder empezar a darle prioridad a esas respuestas a las amenazas. Y sorprendentemente, casi siempre en la biodiversidad se vio afectada. También se ve donde los humanos han estado impactando, haciendo, por ejemplo, talando, cosechando en la agricultura, también caza, colecta animales, intrusiones, molestias y cambio climático. Cuando hablamos de paisajes y sus cambios, 40% de la, de la, de la, de la tierra es producción agricultura, de producción para la agricultura. Y inclusive es cualquier otro tipo de tierra que esté virgen, también ya está amenazada por el hombre. Esta es una foto de West del África oeste. Entonces, digamos que en un papel, en los documentos, es una zona que es protegida. Y si miren, realmente es un hábitat que está muy mal. Y eso le afecta a los murciélagos y obviamente a muchas otras especies. En muchos lugares, en Asia y en algunas partes de África, los murciélagos son un recurso muy importante de proteína y también es una parte cultural de la dieta. También hay 167 especies que sabemos que las cazan para comérselas y casi, casi la mitad son murciélagos de fruta. Necesitamos encontrar maneras sostenibles para que puedan cazarlos. Si no, vamos a ver una pérdida de comunidad y población de estos murciélagos. Ahora, icónicamente, pensamos en los murciélagos como que están protegiéndose, eso reposando en un, en una caverna. Pero 40% de ellos en todo el mundo dependen de cuevas porque ellas proveen una vulnerabilidad potencial para la especie porque tienen una gran agregación de individuales en cierta, en ciertos lugares. Que en donde si llega a haber alguna, alguna, algún disturbio, alguna, alguna molestación con esa, a ese hábitat puede haber una, una, puede afectar a la populación de ese hábitat. Y esa área nos puede igualmente dar una, una oportunidad para, para tomar una acción de conservación, porque si podemos tratar de proteger esos hábitats específicamente, podemos mostrar que esos, que esas poblaciones o ese símbolo o ese lugar de reposo puede ser a sobrevivir a ese cambio de paisaje. Un ejemplo de esto en lo que he estado trabajando es, por ejemplo, el murciélago de la flor de Jamaica y depende de ciertas cavernas que son calientes. Y en la derecha vamos a ver una foto en una caverna que antes era un, un lugar de protección para ese murciélago. Obviamente ahora podemos ver que es una, lo usan para una fiesta, para fiestas antes de COVID. Ya la especie, este murciélago ya no puede ir a este lugar. Solamente lo podemos encontrar en un lugar único en Jamaica y tenemos que encontrar un lugar para protegerlo. Otros tipos de amenazas incluyen las enfermedades. He trabajado mucho en el síndrome de nariz blanca. Eso viene de un hongo, un patógeno de hongos. Lo que podemos saber, lo que sabemos es que llegó de un lugar a Europa, de Europa o Asia. Llegó específicamente en Nueva York, más o menos como en el 2006 o 2007. Y se ha expandido por todo Norteamérica. Esa enfermedad causa un hongo, una infección en la piel durante la invernación, causa que los, que ellos estén inquietos en la invernación. Eso les hace usar a ellos las energías, las energías de grasa que han guardado para la primavera. Y en la primavera publicamos un papel que demostró que para las tres especies que fueron más vulnerables a esta enfermedad y vimos una, una disminución de la, de la población en un 90 por ciento. En las tres especies, este mapa muestra la progresión de este, de esa enfermedad y muestra los, los, los años y los patógenos cuando detectamos esta enfermedad. Y ahorita está llegando a Texas, está ya parciendo por, por Texas en la mayoría de las cuevas. Entonces la mayoría de especies que comparten límites con México están, sabemos que está muy cerca al borde, pero sabemos que la forma como trabajan las enfermedades es que principalmente afectan a los murciélagos durante el tiempo de invernación. Entonces, eh, algunos murciélagos que viven en México y no están, eh, tan, tan, eh, conectados con la invernación porque no están en otra zona. Entonces esperamos, estamos, eh, tenemos esperanza de que no vaya, no les vaya a pasar nada. Igualmente los monitoreamos para que no les vaya a dar la enfermedad y eh, esperamos, eh, estudiarlos a los que estén cerca del borde. Otra amenaza nueva, eh, son las turbinas de, o molinos de viento. Cuando sabemos que una turbina de estas, eh, que son parte, una parte importante del crecimiento, eh, para reemplazar todo el aceite y la, el petróleo que utilizamos de los fósilos para ayudarle al, al, al cambio climático, al cambio climático. Desafortunadamente estos molinos cambian, eh, matan muchos, eh, eh, murciélagos, eh, que viven a larga distancia, a los afectan mucho. Recientemente publicamos un documento donde hablaba del impacto potencial de esta mortalidad en la población, en la población de esos murciélagos. Y el resultado es increíble, es alarmante, es una, es una disminución muy rápida, eh, es algo que va a pasar muy, va a ser muy grave en los siguientes 10 años, 10 años acá en Norteamérica. Entonces, sabemos que hay soluciones. Me, me congele, me tome, me tome un minuto. Bueno, entonces sabemos que sabemos, eh, cómo reducir la fatalidad de las turbinas. Eh, pero, ha sido difícil. Sabemos que si reducir, si logramos reducir o recambiar, no, cambiar la velocidad. En la velocidad de corte de viento de esa turbina, podemos reducir, eh, por un 50 por ciento, la mortalidad de los murciélagos. Hay, eh, cada estado, eh, opera diferente estas turbinas, entonces ha sido un reto muy grande, pero vamos a llegar a lograr saber de alguna forma. Eh, para, para poder, eh, ayudar con esto, porque sabemos que esto sigue expandiéndose. El año pasado, inclusive con, eh, debido al COVID, aún con eso, eso fue, fuimos, eh, vimos el, el, la disminución más grande de energía producida de viento en todo el mundo. Entonces, el desarrollo de, 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 de viento de energía está en todo, se distribuye en todo el mundo. Entonces, puse un mapa donde habla de la densidad de viento potencialmente, casi en todas las partes, eh, no hay muchas áreas de México con muchas áreas frías. Y aquí en la parte de abajo, en esta región, tiene una densidad alta. Entonces, entre más, entre más rojo, hay más densidad de viento. Y hay aquí unas, eh, unas, eh, unas granjas de, de, de viento, de molinos ahí en esa área. Entonces, también hay granjas de, de molinos. Debemos saber dónde, dónde ubicarlas. Sabemos, eh, los lugares donde están calientes para poderlas saber proteger. Bueno, entonces, volviendo a hablar de, el estado a nivel global, eh, en, de los murciélagos, utilizando esa lista de, IUCN, la lista roja, tenemos, eh, es una lista principal de información. Eso habla de diferentes especies alrededor del mundo. Ahorita en el momento hay 23, eh, eh, especies en, en, eh, vía de extensión, 84 que están amenazadas, 110 vulnerables y 239 que no tenemos tanta información. Esto, eh, forma todo junto, eh, forma tres categorías de especies que hablan de amenazas. Hablamos de, eh, las que son deficientes, eh, los que no tenemos suficiente información también son, eh, deficientes. Pero lo que más nos, de pronto, lo que más nos preocupa es lo que sabemos de la población, de la población y la, eh, la conservación de los murciélagos. Es, estos, así es, ahí están clasificados en los que nos preocupa más y en los que menos nos preocupan. Eh, hay algunos que no son de tanta preocupación, pero, eh, aquí tenemos una, eh, tenemos una comparación de los murciélagos con otros mamíferos y otros pájaros. Más de los, el 50 por ciento de, de, de los murciélagos, eh, está más, eh, amenazado. No estábamos, no sabemos muy bien. El otro 25 por ciento tiene una disminución de, de cada población. Todo junto quiere decir que tres cuartos de la especie que no están tratando de llegar a esta, a este tipo de conservación. Realmente no sabemos cómo les está yendo. Y juntamos todos los números. Tenemos 217 especies que están amenazadas. Tenemos 239 especies que están, que no tenemos información, eh, o es deficiente. Tenemos 142. Que no están ni amenazadas, eh, pero que están, han disminuido en su población. Y 441 que no tenemos, eh, población o registro de población. Entonces, todo eso es como mil, eh, más o menos 1039 especies que necesitan conservación o atención de búsqueda. Cuando yo me volví biólogo, hace 20 años, cuando me volví bióloga, solamente había 900 especies descritas. Entonces, tenemos más especies que necesitan, eh, nuestra atención, más investigación, eh, porque hay muchas más descubiertas que hace 20 años. Entonces, mi trabajo como científica es ayudar a determinar en qué vamos a trabajar y cómo vamos a tener mejor impacto para poder ayudar a los murciélagos en todo el mundo. Entonces, creamos una, unas reglas de prioridades para poder evaluar y cómo y dónde trabajar. Entonces, eh, el primer acceso a esto es vulnerabilidad, pero así como yo les demostré, hay más especies que necesitan nuestra atención y de las que podemos poder a les ayudar en nuestra vida. También, eh, añadimos, eh, accesibilidad, que es la habilidad de poder tomar acción y también el impacto para poder estudiar, para poder analizar una, una amenaza y poder tomar una acción para poder proteger esta habitación. Es, es muy fácil, eh, es muy fácil, eh, sentirse agobiado. Yo me siento agobiada, por ejemplo, eh, por la gran, el gran problema, inclusive antes del COVID, pero el problema es que, el problema que nuestro planeta está, eh, enfrentando. Pero, eh, pero nosotros tenemos que recordar que tenemos que hacer lo que, remangarnos las, las mangas y hacer todo lo que podamos, hacer tácticas, toda la idea de, que tenemos detrás de toda la, eh, prioritas, prioritas. También quiero apuntar que, eh, eh, durante la conservación, eh, hay un gran movimiento, eh, de evidencia, donde, eh, estamos tratando de reconocer la evidencia y usarla donde podemos, porque puede ser limitado. También, eh, también, eh, también tenemos, eh, que a veces compartir la información que tenemos, así podemos avanzar. Efectivamente, entonces, hay un grupo muy grande que se llama, eh, 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 evidencia de conservación en el Reino Unido, en Cambridge. Y ellos tienen, desde el 2014, han venido publicando una hipnosis de toda la evidencia de conservación que han reunido, de la conservación. Y también, eh, eh, AXA es otra, eh, tienen algo de anfibio y otros, eh, mamíferos, también como, eh, paisajes, acciones. Desde la primer sinopsis, eh, llegó, la hicieron en el murciélagos. Desde ese entonces, hemos visto un incremento del 60 por ciento y también se han incrementado, ha identificado acciones que han ayudado a las poblaciones de murciélagos. Sin embargo, eh, aún, hay un porcentaje grande de estas investigaciones les falta información y aún tenemos un trabajo muy grande para acumular evidencia, para, eh, poder probar y hacer estudios de cómo trabajan las poblaciones de las especies. Entonces, en PCI tenemos, o llegamos, eh, realizamos un plan de estrategia el año pasado que se enfocó, eh, en nuestro, eh, en, 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 en áreas. Un área estaba intervenciones de especies en peligro, también otras que estaban, otros murciélagos que están críticamente mal, donde tenemos, podemos tomar conservación, acción para tomar acción y conservarlos. También poder proteger los paisajes, también protegerles a ellos los sitios de reposo y los hábitats que están cerca de esos paisajes y también trabajar en una búsqueda, también en una solución asequible para que directamente no podamos llenar la información, esos espacios de información para poder tomar acción. Y ayudar a los murciélagos y por último, inspirar a la gente a ayudarlos. Bueno, por el resto del día me quiero enfocar en solamente una parte de este trabajo que estamos haciendo porque se relaciona directamente con México. Y eso es nuestra misión de proteger y restaurar los paisajes, lo que estamos haciendo para hacer el agave, el bosque para el agave. Y porque hay murciélagos que polinizan esas plantas y eso es algo de muy importante para la patria de México y Estados Unidos también. Entonces estos murciélagos son binacionales, han vivido y también han migrado y también han vivido en la parte sud oeste de México. Tenemos acá el primero que está en peligro, es el murciélago de nariz larga. También está el otro murciélago que recientemente estaba, lo quitaron de la lista de amenazas y es un murciélago que está llegando. Está casi amenazado, se llama, se llama murciélago de lengua larga y bueno, tenemos un diferentes tipos de murciélagos. Entonces vamos a empezar con esta especie con la que yo trabajé en Baja California. Le gusta migrar en el invierno a la parte central de México, al desierto de Sonora en la primavera y en el verano se va para la zona ecuatorial. Colombo Cáctil, que es un área donde se conserva mucho el agave y ese también poliniza las pitallas, ese murciélago. Sí, fue una de las primeras especies que en los Estados Unidos logramos quitar de la lista de amenazas y esto se debió mucho al trabajo, del trabajo del doctor Rodrigo Medellín. Y también primero fue quitado la lista en México y después México, Estados Unidos siguió el ejemplo. Esto es considerado como un algo muy bueno en términos de investigación y todo lo que se hicieron, de todo lo que, todo, cómo se comportaron los ayudados, cómo se pensó antes. Yo trabajé con esta especie en Baja, estamos tratando de determinar si esta población en Baja, estamos tratando de determinar si ellos son migratorios o si se quedan ahí todo el año. Seguimos reuniendo evidencia, pero la evidencia que tenemos hasta ahora es que nos sugiere que esa especie en Baja es migratoria y que los murciélagos están migrando a través del Golfo de California. Y hacen esto muy remarcable, es muy remarcable porque llegan a Baja, como en mayo y es aún más, aún más remarcable. Es que ellos llegan en estado de embarazo, preñados, entonces llegan ya a las últimas etapas de su, de su, del embarazo. Entonces, imagínate, ese es un bebé que es casi el tercer, es una tercera parte de su tamaño. Entonces, los recursos de Nectar cuando llegan a Baja están muy críticos. Realmente a cualquier lugar de reposo a donde lleguen en Baja están críticamente porque han tenido un viaje de larga distancia y por también porque están amamantando. Entonces, para ellos es un momento de menos energía y más intensidad. Entonces, estos son los murciélagos de menos, de nariz más pequeña. Ellos son, tienen una, la densidad, la densidad por lo menos en Baja es, la población es alta. Y el otro, el Electronidales, la otra especie, es uno que es migratorio y principalmente depende de los agaves. Entonces, como el otro, los agaves se proveen un néctar muy rico cuando llegan a los lugares de reposo. Cuando llegan listos para parir, obviamente ellos también están polinando al mismo tiempo y haciendo un proceso muy, muy valioso para el ecosistema. Y yo podría ver estos videos todo el día. Pero bueno, desde luego el agave nos, no solamente han dado néctar para los murciélagos. También es un recurso muy importante económico en muchas ciudades de México y realmente es una parte, una parte muy importante de estos paisajes. Pero debido a, 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 a tanta tala, mucha tala de árboles, muchas cosechas, ha habido una disminución dramática del, del, del bosque de agave. Y, por ende, los, para los murciélagos ha sido muy malo. Esto ha sido una de las amenazas principales para las, para, de los murciélagos y los lugares de reposo. Esta especie, a contra, a diferencia de su especie hermana, este no, no está, todavía no está, no está amenazado tanto. Tanto, eh, sí, está considerado amenazado porque la población ha disminuido en un 50 por ciento y está siendo protegido en México y en Estados Unidos. hace más de cinco años vicia y ayudó a establecer una red de ayuda para poder compartir el tipo de ayuda de méxico y eeuu también en la gente que toma decisiones la reunión de ellos y tomar decisiones para tomar decisiones en lo que necesita cada especie esto fue antes de que yo me hiciera parte de este grupo pero hay muchas iniciativas binacionales lo primero que quiero es que quiero reconocer es el que el señor mellín ha hecho porque ha hecho este tequila hace un proyecto donde ha reconocido la importancia de proteger los estantes de la y la protección protector de la planta para que pueda crecer la flor la planta y en adición a eso dice ahí empezó una iniciativa de restauración de agave es una red binacional de investigadores son agencias conservaciones comunidades no 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 gubernamentales también comunidades de rancheros y enseña a enseñarles trabajar con ellos para enseñarles a proteger las plantas de agave que están en y también los que están cercanas a los sitios de reposo el enfoque de este de esta idea es de restaurar los agaves es poder tratar de protegerlos que estén 50 kilómetros alrededor del sitio de reposo y donde creamos que los murciélagos necesitan más protección también donde hay lugares cerca esos lugares de reposo los murciélagos tenemos que tener muchos agaves también tenemos que hacer más investigación adicional y monitoreo para poder monitorear los corredores de las especies nuestro enfoque es restaurar los agaves y también eso es para los murciélagos y también para la gente estamos trabajando extensivamente con los la gente de las comunidades para poder poner prácticas sostenibles con las comunidades para ayudar a las comunidades y también ayudar a los a los murciélagos bueno entonces hasta ahora hemos plantado más de 18 mil plantas de agave a través de dos estados de eeuu y dos y tres estados de méxico y continuamos expandiendo este trabajo y planeamos y en los próximos años plantean de plantar unos dos mil agaves más entonces en la edición de de añadir el bosque de agave también estamos trabajando los sitios de reposo el señor de medellín está trabajando ha estado trabajando en la cueva del diablo y está tratando de demostrar la importancia de este sitio de reposo y también iban a que trabaja en el laboratorio de con él ella no le da no le da miedo ensuciarse y trabajar con los murciélagos ella se mete en la cueva del diablo este es de todos los lugares que conocemos este es uno de los más importantes de reposo sitios de reposo es el único lugar el único lugar sitio de reposo que sabemos que donde para donde se aparean donde está pasando el apareamiento ha sido amenazado por el desarrollo por la interrupción todo 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 la la desinformación que han tenido las comunidades para poder trabajar con este sitio de reposo entonces quiero terminar enfatizando qué tan importante es que trabajemos para proteger los murciélagos trabajando con las comunidades locales y que nuestro enfoque sea construir coaliciones armar coaliciones para proteger a los murciélagos también quiero agradecerle a nuestro equipo porque por trabajar con él con la iniciativa de la del agave incluyendo al doctor cristian que hizo un estudio en méxico de agave y murciélagos y nos ayudó a realizar este este programa y también al doctor john flanders y además y otra señora entonces acabaré con que el futuro necesita a todos nosotros necesitamos trabajar juntos para trabajar con el planeta y con eso y bueno entonces ahora voy a responder cualquier pregunta que tengan muchas gracias doctora frick aquí tenemos algunas cuantas preguntas por parte del auditorio y voy a hacerle algunas por mí también un segundo primero hay hay varias felicitaciones a su a su presentación ha gustado por parte de leticia soriano pregunta que si existe algún sitio una página web en donde puedan obtener material para la difusión porque las las imágenes y los videos que ha presentado son muy bonitos oh bueno thank you very much um yes so uh let me let me think of my answer so that you don't have to translate my rambling um sounds good uh so the best way we don't right now at bat conservation international have en este momento no tenemos un sistema para que el público acceder a esas fotos pero si la persona quiere mandarme un correo electrónico directamente a mí yo le puedo enviar fotos le puedo mandar de por tanto algún vídeo con los murciélagos trabajando en los agaves yo ayudé a filmarlos yo los puedo usar entonces yo los puedo usar pero tristemente esos vídeos no se los puedo compartir miscätz, pero no quieres seguir si, Luiz si, 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 si aller si, si, si puedes recuerda a... ¿Puestos puede también e-mail uh bci y e-ra y c y y tenemos alguien que podríamos compartir algunos de los materiales que tenemos. No manejo esa parte de nuestra organización, así que no sé qué es nuestra política. Y algo que quiero agregar es que la persona puede siempre mandar un correo electrónico a BCI y pedir permiso para que le compartan cualquier imagen o fotos o videos. Perdón, allá hay una persona que pronto puede hacer eso. Yo realmente no sé cómo es la póliza, la regla para esa parte. Muy bien, la siguiente pregunta, si me escuchas tú, Luis. ¿Cuál es el mayor riesgo para la conectividad entre las poblaciones de México y Estados Unidos? Para las poblaciones de murciélagos que se comparten entre México y Estados Unidos. ¿El muro es una amenaza para estas especies migratorias? Esperemos que puedan volar por encima de esa pared y que la pared se caiga algún día. No sé realmente si alguien está monitoreando eso. Yo sé que ha habido algún trabajo en algunas áreas en el borde en términos de cómo usar las cuevas cerca al borde y también como si están migrando en el borde. ¿Cómo hacer que se refugien en las cuevas? Eso podría ser un impacto, pero realmente no he trabajado con esa parte directamente. Pienso yo que en general. Pienso yo que en la forma como estamos utilizando los paisajes y también la forma de la no protección de los sitios de reposo sería el impacto mayor para ellos más que la pared. Otra pregunta. ¿Qué tanto ha afectado a las estrategias de conservación el miedo que causó la pandemia por el miedo a los murciélagos que causó la pandemia? Sí, esa es una gran pregunta. Excelente pregunta. Inicialmente había muchas inquietudes con respecto a las opiniones y su relación con unos portadores ancestrales del coronavirus. Vimos algo de persecución severa. Creo que también hubo mucho trabajo en la parte de investigación de murciélagos a nivel global para poder hablar por ellos. Y mucho interés de los medios fue o que hemos visto que han utilizado los murciélagos como un gancho para hablar de cosas amarillistas y no se les ha olvidado de la información importante por qué son tan importantes. Ok, gracias. Y también, bueno, entonces ella decía que eso debido con respecto a los medios han tenido una reacción positiva también. Ok. Ok. Y la segunda parte es que también hubo concern sobre el riesgo de la investigación que puede pose a las batas en términos de exposición a las batas a SARS-CoV-2, el virus que causó COVID. Y eso es porque que otros miembros could, como mink y el tigres de la bronx zoo, y el tigres de la bronx zoo puede que se infecte con COVID. So, um, there's all... The one of the, um, ways that the pandemic changed bat research was a greater... An effort to implement some field hygiene protocols of always wearing a mask when handling bats and always wearing gloves when handling bats and being more... having more standard field hygiene practices. Those of us who had worked on white-nose syndrome already had to make that shift to... Yeah. Sorry. Ah, yes. Uh... Yeah. Okay. Bueno, entonces, eh... También ha sido... Hace una inquietud para los investigadores porque ellos han tratado de exponer, eh, lo... Y explicar el SARS-2, que fue, eh, la... El virus que... Que causa o que llega del COVID. Eh, también, eh... Intentaron explicar investigar que en otros mamíferos tuvo un efecto como en los tigres. Entonces, eh... También lo... Eh... Algo que causó la pandemia fue que tuvieron más esfuerzos en realizar investigaciones y, eh... Poder tomar un... Algunos... Eh... Nuevas reglas con respecto a la higiene, usar guantes, usar tapabocas, cada vez que están, eh... Eh... Tocando o trabajando con murciélagos. Entonces, debido a la higiene, ahora se implementaron nuevas cosas. Y ahorita va a hablar de otra cosa. So, I... I put in the chat a link to, um, the IUCN's bat specialist group, um, has... Has a committee on One Health that, um, has come up with guidance for how to do, um, uh, responsible field hygiene, um, for... With bat research post-COVID. So, um, people can check that out. And I was just going to add that the practices of it, like, wearing a mask is new, but many of these, um, changes, uh, those of us who've worked on white-nose syndrome had already had to adopt. And it's... It's about being conscious that as... When we work with wild animals, we don't want to have any microorganism transfer in any direction. Either from us to the animals we work on or from the animals to us. The IUCN bat research... Bat specialist group. Sorry. Bueno, eh, ella también publicó, eh, en el... en la página de ICU de especialistas de murciélagos una guía eh, de higiene para que todos eh, puedan accederla y eh, usarla. También ella dice que lo de las... el tapabocas no es algo nuevo. Ya venían trabajando con el síndrome de nariz blanca y eh, realmente la recomendación es que cualquier tipo de contacto o trabajo que uno tenga con un animal salvaje siempre uno se debe proteger con tapabocas, con guantes y todo porque la idea es que es no transmitir ningún microorganismo ni tanto de u... del ser humano hacia el animal ni del animal al ser humano. Gracias. Y aquí hay una pregunta relacionada con esto de la pandemia y de los coronavirus. Pregunta Javier Sosa si existe información, investigaciones que cuantifiquen estos efectos negativos para las estrategias de conservación de los murciélagos, por ejemplo, si existe, si ha habido una reducción en los financiamientos para la conservación o alguno de estos tipos y alguno de este tipo de indicadores. de la no Okay, thanks. Yeah, surprisingly, at least for our organization, we were fairly resilient to any negative impacts. I think that is likely because we have a very strong member base that felt like bats were maybe at risk from being in the news associated with COVID. And also that even though many, many people faced social or economic hardship during the pandemic, that there were also many people who did not lose their jobs and also could not travel or do other things that they might spend their income on. And so we actually saw an increase in giving. And then there has also been an increase in some forms of federal funding, which is related in part to the pandemic in terms of federal programs to provide financial relief, also research dollars. Sorry, I'll stop. Okay, thank you so much. Okay, entonces, bueno. I'll be short on the answer. It's okay. Bueno, entonces nuestra organización realmente no se vio tan afectada con eso. Nosotros tenemos una base muy fuerte. Y bueno, algunas cosas que salieron en las noticias con respecto al COVID. Alguna gente perdió empleos, otra gente no perdió sus empleos, algunas personas debido a que no pudieron hacer sus actividades como tomar sus vacaciones, los que viajaban mucho y todo, no gastaron tanto su dinero porque estuvieron en casa. Entonces nosotros vimos, de hecho, un incremento en fondos, en ayudas y también llegaron otros tipos de formas de ayuda federal relacionadas con la pandemia. Y va a continuar. Oh, I think, I don't think I, there's, I don't have to keep going. So the short answer is no, we, there weren't negative impacts on our budget. Entonces yo decía, bueno, no, no, tampoco me tengo que extender en toda la respuesta, la respuesta concreta, si hubo impacto, no, no hubo un impacto negativo con la pandemia. Gracias. Aquí tenemos un comentario y pregunta de Jesús Fernández. Dice, charla muy interesante, felicidades a la doctora, a los organizadores. Y él quisiera saber, ¿qué perspectivas de conservación tienen los murciélagos con respecto a organismos terrestres como roedores, lagomorfos o carnívoros? ¿Me la puedes repetir, por favor, otra vez? Sí, bueno, al principio es la felicitación y la pregunta es, ¿qué perspectivas de conservación tienen los murciélagos? ¿Con respecto a organismos terrestres como roedores, lagomorfos o carnívoros? Lagomorfos son liebres y conejos lewis así. Rabbits, rabbits, lagomorfos, yeah, rabbits. Yeah, that's right. Y el último, y el carnívoro, ¿el último? Carnívoros, carnívoros, yeah. No, 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 no. En el chat puse un documento donde comparamos de PIDO al IC1 en general. El nivel de impedimento con la proporción de especies, no es tan diferente la lista de animales o especies que están en peligro. El nivel de impedimento con la proporción de amenazas a nivel 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 de amenazas. Entonces, comparado con otros animales, con otros mamíferos, la amenaza, la escala de amenaza es similar. Sin embargo, lo que varía es la información, la deficiencia de información en unos que otros. Gracias. Aquí hay una otra, bueno, hay varias preguntas más. ¿El cambio climático ha afectado a las especies migratorias? Y en caso de que sí, ¿de qué forma? Sí, una de las preocupaciones que tenemos para las especies migratorias es el efecto de cambio climático. ¿Cómo se han afectado a las especies migratorias es el efecto de cambio climático para los migratorias de seguridad? species um and and then in general um the concerns we have about climate change are the effects of drought we know that increased aridity and drought um it reduces um it reduces reproductive success of bats and um could be could have population level impacts to bats in addition yeah what's that the um oh drought uh secure secure yeah yeah um yeah so drought and aridity yeah drought and um and then also majors like extreme weather events we know that um extreme heat is killing flying foxes in australia and um the big the big freeze the extreme cold weather in texas in february caused a massive die-off of um mexican free-tail bats that were roosting under bridges in texas and i can keep going but i'll stop entonces el con the effect that they have had the migrator in the animals it has to do with the fenology and the resources of the species that they have with respect to the nectar the nectar has changed or has affected in that in general eh lo que lo que más afectados ha sido la aridez la sequía y algunos eventos de de clima extremo por ejemplo eh sabemos que hay una ola de calor que eh acabó con unos zorrillos en las áreas y también eh sabemos que hubo una oleada de frío en febrero en texas y muchos murciélagos murieron eh eran los los que vivían debajo del puente gracias gracias hay un par de preguntas más dice las turbinas de viento para la generación de energía son un problema no sólo para los murciélagos también para las aves hay alguna iniciativa para que haya un cambio en la tecnología de estos sistemas y sean menos agresivos a las especies voladoras sí 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 fatalities. I don't know whether that also reduces bird fatalities. My understanding is that wind turbines, especially the big monopole designs, can be a problem for some bird species in some areas, but don't have the same level of fatality rate that we're seeing with bats. There is the monopole, so the big, the new style of wind turbines that have the big pole and that are really high. Okay, I'll let you do that part. I have another part to the question. Yes, yes. Yes, in fact, there is a very strong evidence that shows that the velocity of the wind, which is the velocity with which moves the wind, reduce significantly the fatality of the murciélagos. However, I don't know how to affect that to the birds, or if it does not affect that. I understand that there is a type of class, and I asked a question, it is like a monopole, it is like a monopole, it is like a Okay. Great. So then the other part is there has also been quite a bit of research. en acústic deterrents, usando sound para tratar de discourage bats from flying into the area where the blade's thin. That has been more variable in its success. It seems to work for some species in some situations, but not for all. And it's unclear whether that would affect birds at all or could have other negative non-target effects because you're blasting high-frequency sound out into the landscape. Bueno, lo otro es que también han habido unos estudios de resonancia acústica que se han usado para evitar que los murciélagos se acerquen a estos molinos. Entonces, sabemos que funcionan en unas especies, pero en otras no. Ahora, con respecto a los pájaros, no sabemos bien qué tipo de repercusión tenga porque son ondas de sonido. gracias. Hay una última pregunta que dice que los murciélagos son un grupo que genera aversión a la mayoría de la gente y han recibido muy mala propaganda. ¿cómo se puede modificar esta percepción en las personas que no son especialistas? los murciélagos? ¿cómo se puede los murciélagos? ¿cómo se puede modificar los murciélagos? ¿cómo se puede That is the big challenge, right, as bat biologists is to help people understand and change their views about the importance of just how fascinating bats are. I think that's the I think that's really the best way to try to change opinions where you know I think a lot of people only hear about bats maybe in the context of vampiros and then when you explain that there's you know bats that act like hummingbirds there's nectar feeding bats right there's bats that eat fish there's that most bats are consuming insects that my favorite is the pallid bat that eats scorpions how could you not love a bat that's eating your alacranes right so you know pointing to the great diversity that there's a lot more bats than just the you know three species that specialize on blood feeding and the relatability of bats also being mammals and what incredible moms bats are in terms of the investment they give into their pups giving birth to those huge babies any woman who's ever given birth looks at the size of that newborn bat pup and thinks oh my lord okay okay bueno entonces ella decía sí sí pues el miedo que tienen todos yo me lo aguanto la reputación entonces el gran reto lo más importante es enseñarle a las personas lo fascinante que son los murciélagos lo mejor para cambiar ese tipo de opinión que las personas tienen de ellos es por ejemplo ellos piensan o se imaginan lo primero que piensan es un vampiro entonces hay que explicarles a ellos que ellos son como pajaritos que son como un picaflor que actúan así que ellos polinizan plantas que son muy importantes que comen muchísimos insectos que ayudan con eso y la favorita de la de la doctora es que se comen los alacranes entonces dice ¿cómo no vas a amar un animal que se coman los alacranes? también dice que les hablen de la gran diversidad de murciélagos que hay que no solamente son que solamente hay o sea que hay muchas especies y que solamente hay tres especies que se alimentan de sangre el resto no también todas las cosas maravillosas que hacen las mamás las hembras cuando están preñadas ese tipo de cuidado y de entrega que tienen con sus bebés y el esfuerzo tan grande que hacen para tener esos bebés tan grandotes son cosas características muy lindas que se pueden enseñar y un otro punto es hablar con niños los niños aman las son fascinados con las y programas educacionales dirigidos a niños puedes realmente llegar al corazón de todo si puedes tener los niños explicar cómo son increíbles las 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 que los niños les encantan los murciélagos hay programas educativos que les enseñan a los niños a querer mucho los murciélagos y cuando ellos enseñan o cuentan cómo son ellos otras personas se van motivando también a quererlos pues ya no hay más preguntas hay reacciones felicitaciones de diferentes partes de México le mandan saludos también a la doctora fake diferentes colegas de ella y bueno si quieres decirle eso para que ya cerremos el evento pues ha sido mi placer estar con todos ustedes el día de hoy muchas gracias Winifed para AMAC es un honor haberte tenido hoy acá muchas gracias a todas las personas que atendieron a esta conferencia fascinante bueno a todos los mastosólogos nos parecen fascinantes los murciélagos muchas gracias a todos por su atención y nos vemos mañana gracias Gracias.